Esto es una muestra de lo que yo recomiendo a los amigos radioaficionados para hacer un anclaje seguro. Es un hierro U de 80, el cual tiene 8 perforaciones porque para la altura que lo voy a precisar llevo estos tensores. Quedan todos independientes, no se molestan uno al otro, es fácil de girar y hasta acá va enterrado en un pozo por lo menos de 40 por 40 lleno de hormigón, o sea que va a quedar fuera de la tierra, esto para arriba nada más. Y se pone así al cejo, como lo tengo yo y esto garantiza cualquier tornado porque ya lo hemos probado y felizmente las torres mías no se han caído. Espectacular, bueno, muy bien. Muchas gracias por el atleta. No, no, así no.